Aquí no se puede respirar. Siéntate, estamos hablando. Me voy con papá, punto. Estás enfadada, ¿vale? Pero amenazarme a mí con irte con tu padre no va a solucionar nada. No es una amenaza. De hecho, me voy ahora mismo. ¿Y Cosmo? ¿Y Simba? Me lo llevo. No digas tonterías, son mayores y sabes perfectamente que a tu padre no le gustan los animales. No es verdad. Les tiene respeto, eso es todo. Mira, Elsa, no me hagas hablar, de verdad. No dices nada, pero se te ve. ¿El qué? Le odias. Y si no le veo más, es por tu culpa. ¿Pero de dónde sacas eso? ¿Te lo dice él? Sí. Es un desgracia. ¿Ves? Por primera vez dices lo que piensas. Lo único que he querido siempre es protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿De tener un padre que me quiere? Eres ridícula. Hay muchas cosas que no sabes. Lo intentó todo, pero tú destrozaste nuestra familia. ¿Sabes por qué Cosmo tiene un drama con las tormentas? Porque es un perro callejero. Ya. Por más que le suplicara, no le dejo entrar. Era un cachorrillo como tú. Y temblaba como una hoja. ¿Tu padre le dio igual? Seguro que tenía una buena razón. Elsa. Un amigo nuestro se fue de viaje. Nos dejó a su gato. El gato se escapó. Y un día tu padre vino y me dijo que la cola estaba en el jardín. La cola solamente. Yo no me lo podía creer. Me lo estaba diciendo y se estaba riendo. Le dije que por favor me ayudara a enterrar la cola. No quiero oír hablar del gato ni entero ni a trozos. Ese es tu padre. ¿Qué podría ser tan cruel? Elsa, llevo 20 años aguantando. 20 años guardando el secreto y es la pura verdad. No soportas que nos llevemos bien. No. Por eso te has inventado esas historias horribles. No es eso. Papá nunca haría algo así. Te odio. Escucha Elsa, yo no te quiero hacer daño. Te odio.